Hola, soy Núñez García de Villahermosa y hoy te voy a platicar de cómo proteger tu salud de forma general. Muchas veces las personas me dicen, oye, por tal o cual padecimiento, ¿cuál de los productos me conviene usar? Genomex, Link u Optimate. Y la realidad es que yo siempre sugiero usar los tres, porque fíjate, cuando tu cuerpo se enferma, no se enferma solo derivado de una razón. Hay muchas, muchas causas por las que te puedes enfermar, pero también hay muchas consecuencias que tú puedes tener en tu cuerpo. Y ahí te va. Por ejemplo, respirar, eso nos produce envejecimiento celular. El precio de estar vivos es que estamos envejeciendo. Y eso hace que con el paso del tiempo se desactiven nuestros tres antioxidantes naturales. Superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. En ese caso, Genomex nos ayuda porque activa nuevamente la producción de estos tres y hace que tu cuerpo a nivel celular avance más lentamente. Por lo tanto, las enfermedades van a aparecer en tu cuerpo mucho más alejado de este momento. O si ya tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa, que puedas hacerse más lenta e incluso ver una regresión. Existen además otros factores que nos enferman. Por ejemplo, toda la comida procesada, azúcar, es decir, el panecito, el café, la galleta, el North Suiza, el... Vamos, todo lo que hoy usamos cotidianamente nos produce inflamación celular. De esa misma forma nos produce inflamación celular los aparatos electrónicos. Así que si estás viendo este video, créeme, hay inflamación celular en tu cuerpo. Y a eso súmale la contaminación, los rayos UV, etc. Para eso necesitamos Optimen. Porque Optimen nos ayuda a detener esa inflamación celular, a que la inflamación celular esté contenida. Y fíjate, hay muchas personas, hay muchas enfermedades que vienen de la inflamación celular, el cáncer, todo lo cardiovascular. Obviamente, todo lo de las articulaciones, lo neurológico está relacionado con la inflamación celular. Y si además quieres tener un sistema inmunológico fuerte, que se defienda de enfermedades, de virus, de bacterias, entonces es indispensable que tu intestino esté trabajando correctamente. Y ojo, ya está demostrado que desde el intestino se controla no solamente el sistema neurológico, artritis, fibromialgia, Alzheimer, TDA, TDAH, sino que también está demostrado que desde ahí se controla el sistema hormonal, se beneficia la piel e incluso ya hay muchísimos estudios científicos que demuestran como el autismo viene de un mal funcionamiento del intestino. Así que si tú me preguntas, ¿cuál de los tres es el mejor para ti? Yo te preguntaría, ¿usa Genomex solo y solo si respiras? Usa Optimen, el de la inflamación celular, solamente si estás en contacto con aparatos electrónicos, cosas procesadas o ejercicio de alto rendimiento. Y usa Link si tú crees que estás comiendo y que tu intestino puede necesitar una mejoría para crear más neuronas, para tener control hormonal y para que tu cuerpo esté funcionando correctamente. Así que ahora haz tu propia reflexión, ¿cuál de los tres deberías tomar? La respuesta es tuya. Si quieres saber un poco más de todos nuestros productos, yo te invito a que veas en mi canal. Tenemos muchísimos videos de cómo funciona, tenemos testimonios. Y el próximo lunes a las 12 del día vamos a tener un live con un invitado especial donde vamos a seguir hablando de cuál de los tres debes elegir, aunque creo que la respuesta ya la tienes. Acuérdate que me puedes seguir en Instagram en arroba noemigarcia.atips y nos vemos aquí en YouTube el próximo martes para un video nuevo.